Hoy es domingo, decimoséptimo del tiempo ordinario, del ciclo B. Día para poner nuestra vida en manos de Dios. Nos dice Edith Stein. Que pocos, aun de entre los verdaderamente piadosos y dispuestos a sacrificio heroico, poseen este don. Muchos de ellos marchan por la vida encorvados, bajo el peso de sus preocupaciones y deberes. En el Evangelio de hoy vemos como Jesús multiplica unos pocos panes y peces en alimento para todos. Este gesto es el signo de la Eucaristía y de cómo Jesús quiere seguir alimentándonos con su cuerpo y con su sangre para fortalecer nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro amor. Pero hoy os invito a fijaros en el personaje más insignificante del relato. No sabemos cómo se llama, no pasó a la historia, pero nos puede hoy enseñar algo. Es el muchacho que tiene los cinco panes y dos peces. Cristo pudo haber actuado sin necesidad de aquel alimento, pero no lo quiso hacer. Él necesitaba de aquel chico, Él necesita de cada uno de nosotros, nos necesita. Podemos hacer como los discípulos que se preguntaban, ¿y cómo podrá ser? ¿y cómo haremos? A veces nosotros nos excusamos con que somos poca cosa, que nosotros no sabemos hacer esto ni aquello, que no tenemos tiempo. Pero Jesús nos dice, solo quiero que me ofrezcas lo poco que tienes, que me ofrezcas tus cinco panes y dos peces, para hacer milagros a través de ti. Para que a través de ti llegue a los demás la sobreabundancia de la gracia. Contaba Santa Teresita que en su comunidad necesitaban cerillas para encender una vela, pero no tenían. Y una de las monjas se acercó a la lamparilla que estaba medio apagada, casi consumida. Pero gracias a aquel trocito de carbón, se pudieron encender todas las velas. Ella decía que esto era un símbolo de lo que Dios quería hacer con nosotros. Con nuestra pequeña luz del amor de Dios, podemos encender el corazón de mucha gente, si nos atrevemos a mostrar lo que tenemos, aunque sea poco. Ella dirá, el buen Dios no exige más de ti que buena voluntad. Pronto, movido por tus inútiles esfuerzos, Él descenderá, tomándote en sus brazos, y Él te llevará hacia arriba, hacia Él. Dios no nos pide que tengamos grandes dones, solo que los pongamos a disposición de los demás, que Él ya se encargará de hacerlos multiplicar y fructificar. Por eso me pregunto, ¿tengo confianza en Dios para poner mi vida en sus manos? Dios quiere regalarnos tanto, que como dice el Evangelio, va a sobrar, la sobreabundancia de su gracia. También Dios nos pide algo importante, que compartamos nuestro pan con tanta gente que lo necesita. El pan, que es un signo universal, que llega a todo el mundo, se hace pan de todo tipo, de todo color, con varios materiales. Seamos capaces de ofrecer también lo poco que tenemos a tantas personas que lo necesitan. Hoy queremos dar gracias a Dios por el don de la Eucaristía, por la humildad de un Dios que se hace pan, lo más pequeño y significante, por nuestro amor. Para unirse a nosotros, para entrar en lo más profundo de cada uno, y amarnos desde dentro, desde nuestro centro, desde nuestra intimidad, y darnos vida, regalarnos su vida, y nos la da en abundancia. Señor Jesús, toma lo poco que soy, mis cinco panes y dos peces, mi debilidad, mi pobreza, mi barro, y haz lo que quieras conmigo, con lo que soy. Te pido que me hagas Eucaristía, alimento de amor para mi familia, mis hermanos, para cualquiera que se acerque a mí. Mírame con tu mirada misericordiosa, para que encuentre en mi pobreza la riqueza de tu amor. ¿Y qué puede decir con San Juan de la Cruz? Porque si en fin, ha de ser gracia y misericordia, la que en tu Hijo te pido, toma mi cornadillo, lo poco que soy, pues lo quieres, y dame este bien, pues que tú también lo quieres. ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos, si no le levantas tú, a ti, en pureza de amor, Dios mío? ¿Cómo se levantará a ti el hombre, engendrado y criado en bajezas, si no le levantas tú, Señor, con la mano que lo hiciste? No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu Hijo único, Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. Por eso me holgaré, que no te tardarás, si yo espero. Ya me lo has dado todo en tu Hijo Jesucristo, todo lo que quiero, todo lo que deseo. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.